Tras la polémica separación entre Melissa y Rodrigo Cuba en la que ambos se mandaban indirectas mediante publicaciones en redes sociales, la paz parece que llegó y se pusieron de acuerdo en beneficio de su hija. La ex conductora de Préndete sorprendió a sus fanáticos debido a que apareció en una historia de Instagram junto a su pequeña y junto a Anthony Aranda, quien es su pareja actual de viaje en Miami en Estados Unidos. Fue el popular activador quien aprovechó en presumir el tierno momento subiendo historias a su Instagram, donde se ve a la hija y a la ex esposa del gato Cuba muy felices en el viaje. La pareja ha compartido fotos e historias tanto en el aeropuerto así como en el hotel y la playa en Miami, donde demuestran que la están pasando muy bien. ¿Estás emocionada? Es tu primera vez después de mucho tiempo, le dice Melissa a su hija, antes que despegue el avión. Como se sabe, hace una semana se dio inicio a las actividades escolares en varias partes del Perú y el gato Cuba y Melissa Paredes se dejaron ver en la escuela de su primogénita y no dudaron en sonreír para la primera foto escolar.